Tras el debate sobre el estado de la comunidad, en el que Luis Tudanca volvió a ofrecer al señor Mañueco sacar a la extrema derecha del Consejo de Gobierno, Mañueco no lo hace, porque Mañueco es, políticamente hablando, un pusilánime. Y al final, Mañueco no romperá y romperán con él. ¿Y no se le acabará de caer la cara de vergüenza? Mañueco tiene que tomar decisiones. Si gobierna con la extrema derecha es porque le da la real, gana. Porque el Partido Socialista de Castilla y León es un partido responsable. Porque Luis Tudanca es un líder de esta tierra responsable. Porque les hemos ofrecido que saquen a la extrema derecha del Consejo de Gobierno y gobiernen en minoría, con acuerdos puntuales, no solo con el Partido Socialista, sino con los distintos partidos del arco parlamentario. Porque no, no queremos seguir siendo la vergüenza de nuestro país. Pero teniendo en cuenta que el señor Mañueco, con tal de mantenerse, ha sido capaz de arrastrar a esta tierra y a su partido, estamos seguros de que al final acabará haciendo el pusilánime políticamente una vez más y será Vox quien finalmente rompa. Señor Mañueco está tardando en sacar a la extrema derecha de la Junta de Castilla y León. Gracias.